¿Adrián Marcelo destroza a Alexis Zomán? El polémico Adrián Marcelo, encerrado en la casa de los famosos, decidió hablar de Alexis, el famoso influencer que regala dinero y ayuda a personas. Y a partir de ahí todo se descontroló. Hay que ser claros, no es la primera vez que Adrián hace un comentario controversial y ataca a alguien. Él mismo lo ha dicho, lo hace para llamar la atención, generar vistas y así tener dinero. Que él está dispuesto a hacer cualquier show para ser famoso y ganar dinero, es claro con eso. Y que muchas de las polémicas, las cuales él ha tenido, incluso, las piensa antes de hacerlas y se pone de acuerdo con la gente para hacer más show. Ahora bien, él ha asegurado que como que algo no le gusta con Alexis Zomán. Sobre todo tal vez la actitud que tiene, ya que Alexis, para él, se muestra superior. Como si lo que estuviera haciendo Alexis es algo nuevo que nadie nunca ha hecho. O que él simplemente lo hace corazón sin recibir nada a cambio. Ya que según dice Adrián Marcelo, ha habido mucha gente antes que ha hecho lo que hace ahora Alexis Zomán. Incluso Mr. Beast lo hace ahora. Y hasta el propio Adrián lo ha hecho. Ayudar a la gente, apoyar y regalar cosas, cumplir sueños, en fin. Y que cuando ya lo compartes en el internet, tanto lo haces porque eres buena persona, pero también para tener fama, fortuna y dinero. Es así que Alexis se presente como una persona superior. Es falso. Y que está muy bien que ayude. Pero que ataque a los demás que ayudan también, ahí está cometiendo un gran error. Porque Alexis, si está monetizando, está ganando dinero, está ganando fama. Y aunque es bueno ayudar, también Alexis debe de confesar que lo hace para beneficio propio. Tal cual como lo dice Mr. Beast, él ayuda, hace videos entretenidos, gana mucho dinero y así puede seguir haciendo más videos. Teniendo más fama y fortuna para así poder hacer cosas más grandes. Y como Mr. Beast, él no acusa y ataca a los demás. Sino más bien dice, si alguien puede hacerlo, que lo haga. Sí, Mr. Beast promueve que más gente haga ese tipo de contenidos y ese tipo de videos. Diciendo que hay que ayudar a la mayor gente posible. En su caso, Adrián Marcela ha comentado que le ha ayudado a mucha gente y no ha subido videos con eso. Y que eso tampoco le hace sentir superior. Sino simplemente que hay videos que no le interesa subir. Pero también que hay contenido que sí le interesa subir. Y que lo hace para fama y fortuna. Y además poder ayudar a los demás. Que una cosa no va peleada con la otra. Ahora bien, sobre las acusaciones de que los videos de Alexis Oman están preparados. En la Casa de los Famosos se habló de esto. Pero según expertos, confían completamente en que Alexis Oman hace lo que dice, cumple y ayuda a las personas. ¿Es así que esas acusaciones de que ocupa actores o todo está preparado o que es un fraude? Eso sería mentira. Al final, ¿qué dicen especialistas? Bueno, que si alguien quiere ayudar a otro, que lo ayude. Y que si lograba y con eso, puede hacer que más gente ayude y apoye. Y además, puede generar dinero para poder ayudar a más personas. Pues no es malo. Al contrario, es algo bueno. Lo que es una realidad es que Alexis Oman ayuda a mucha gente y eso es bueno. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Déjame tu nombre, tu país, con tu opinión y te mandaré un saludo en el próximo video.